No sé por qué, porque eres una mierda seca Pero te veo y la falda se me levanta Podrías el bote, eres un putre que me cagas No entiendo que me gustaré tu puta cara Hablas francés y no te entiendo casi nada Pero da igual por qué yo estoy enamorada Eres mala y fruta, eres como un mazapán Cuando ya estás toda llena y vos puedes comer más Eres largo que vulgar, por qué me tratas tan mal No mereces que te mire y llore de mal Independientes son los sofistas pendientes Porque lo nuestro es tóxico y exigente A ver si ahora que te canto este tema Me meto dentro que ya no vale la pena Yo quiero ser profe de yoga en las camas Pero a tu lado no sería de boxeo No te gusta venirte a los festivales Sobre una misa y amar a tu paseo Eres mala y fruta, eres como un mazapán Cuando ya estás toda llena y no puedes comer más Eres raro que vulgar, por qué me tratas tan mal No mereces que te mire y llore de mal Eres mala y fruta, eres como un mazapán Cuando ya estás toda llena y no puedes comer más Eres largo que vulgar, por qué me tratas tan mal No mereces que te mire y llore de mal Y llore de mal Y llore de mal Y llore de mal Y llore de mal